¿Qué? ¿Un bebé? ¡Rayos! ¿Con cuántos bebés más habrán experimentado? Con este van 14 niños. Es una niña. Bien, debemos llevarla al hospital rápido. Me preocupa el poder que tenga esta niña. Sea cual sea, no la podemos dejar aquí. Pero los poderes que les implantan a estos niños son terroríficos. ¿Qué tal si esta niña fue uno de los tantos experimentos exitosos? Es una bebé. Además, con mi don, ella no nos hará nada. Y a lo que veo es la única que faltaba. Tenemos que ir al hospital rápido. De acuerdo, voy contigo. Bien. Oye, ¿no? Apenas te vio y comenzó a abrazar tu brazo con sus manitas. Ya te ve como su madre. No empieces. Solo acompáñame al hospital pronto. Oye, niña, suéltame. Olvídalo, ya eres su madre. Que dejes de decir tonterías. Ya que... Vámonos rápido al hospital. La pequeña está siendo estudiada junto a los otros bebés que sobrevivieron a la explosión. Bien. Entonces supongo que todo está bien ahora. Así es. Los hombres que experimentaban con estos bebés fueron capturados. Supongo que nuestro trabajo está terminado. Entonces lo dejamos en sus manos, enfermera. Es necesario averiguar qué poderes poseen esos bebés. Claro, deje esto en manos del hospital. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? Uno de los bebés está provocando un corto. Las luces no dejan de parpadear y las máquinas explotarán este paso. ¡Ay no! Perjudicará al resto de los pacientes. ¡Necesitamos ayuda! ¡Shota! ¡Ya sé! Yo puedo detenerla. Dígame qué bebé es. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Es esa niña! Es la última niña que rescatamos. No puede ser. Bien. Entonces me encargaré de ella. Espera, Shota. Tengo una corazonada. ¿Qué? Confía en mí. Solo carga a esa niña. ¿Qué? ¿Perdiste la cabeza? Solo hazlo. Ay, de acuerdo. A ver, niña. Ponde tu parte y ya cállate. ¿Eh? Ah, ¿se detuvo? Pero, ¿qué? La pequeña solo extrañaba a su madre. Pero ella ni siquiera conoce a su madre. ¿Acaso no la entiendes? Tú eres su madre. ¿Perdón? Desde el momento en el que ella abraza tu brazo forma un vínculo contigo. Estaba histérica porque no te sentía cerca. Pero eso no puede ser posible. Hagamos una prueba rápida. Ponla de nuevo en esa camilla. Ah, de acuerdo. ¡Carajo! ¡Cárguela de nuevo! ¡Cárguela de nuevo! Está bien, ya voy. ¿Es en serio? ¿Lo ves? Para esa niña tú eres su madre. Formo un vínculo contigo. Gracias, Einstein. ¿Y ahora qué hago? Debo irme y esta niña puede provocar un desastre. Tenemos una política para estos casos, señor. Disculpe las molestias, pero ¿podría hacerse cargo usted de esta bebé? ¿Qué? Tenemos que estudiarla, pero si usted se separa de ella puede crear un caos en el hospital y poner en riesgo a los otros pacientes. Y al resto de los bebés, sé que usted es un héroe profesional y tiene mucho trabajo, pero por el bien de la humanidad y de las vidas de este hospital. Por favor, encárguese de esa niña. Yo ni siquiera sueño con ser padre. Oh, mira, greñudo, cómo se acomoda en tu pecho. Vamos a adoptarla. ¿Vamos? Se lo agradezco mucho. Pero yo no, no se preocupe. Crearemos a esta niña como si fuera nuestra hija. ¿Nuestra? Estaremos investigando sobre los poderes de la niña. Muchas gracias por su ayuda. Para eso estamos los héroes. Pero yo no. Vamos, greñudo, mira cuánto te quiere. Además, no la podemos dejar aquí sin el riesgo de que su don ponga en riesgo a los demás bebés. Será temporalmente. Además, con tu don podrás controlarla y así podrán estudiar su poder. Descuida. Como tú, bro, yo te ayudaré a cuidar de esta nenita. Bien, pero será temporalmente. En cuanto descubran el nivel y origen de su poder será problema del gobierno. ¿Quedó claro? Muy claro, carnal. Apenas pude pegar un ojo. He tenido mucho trabajo. Como héroe profesional y como profesor. Niña, ya te he dicho que no puedo tomar un descanso. Esa chica, eh, dorada o mermelada, esa chiquilla, logró sobrevivir a su pelea contra Hawks. Sí, ya salió del hospital hace como cuatro días. En fin, los estudiantes pueden ser tan impulsivos a veces. Por millonésima vez, concéntrate en tus tareas de la universidad. No necesito que trabajes o que me sustituyas en la escuela. Simplemente trae buenas calificaciones a esta casa y con eso me es suficiente. No insistas. Ya hemos tenido esta charla muchas veces. Hisashi te metió a esa tonta idea de comenzar a trabajar. Pero luego descuidarás la universidad. Ya te dije que no y es mi última palabra. Hola familia, ¿cómo está mi chica favorita? Esa es la actitud. ¿Y dónde está el greñudo? Ya te he dicho que no me digas así delante de ella. ¿Qué pasa, amigo? ¿Aún estás molesto de que la primera palabra de tu hija fuera greñudo? Estás ganándote un buen golpe. Está bien, me callo. Pero tienes que admitir que ese momento fue muy gracioso. Mejor cierra el pico y lleva a la niña a la universidad. Después se la hará tarde y sabes que odio eso. De acuerdo. Ven, mi hija, antes de que su padre se enoje conmigo por mi irresponsabilidad. Ah, ¿y convenciste a tu papá de que te deje trabajar? Otra vez te dijo que no. El greñudo realmente no te quiere soltar. ¿Eh? ¿Quieres que yo lo convenza? Ah, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en la universidad? ¿Qué saliste antes? Más te vale no mentirme. Pobre de ti que te haya saltado clases. Está bien, te voy a creer. La verdad no tengo mucha hambre. Estoy cansado. Te digo que no tengo hambre. Quita esa cara de ofendida. Está bien, comeré lo que preparaste. Uf, hoy sí que hubo mucho trabajo. Ah, ya ni siquiera necesitas invitación, ¿no? Gracias por recibirme en tu casa, greñudo. Aunque realmente es tu hija la que me invita. Sí, claro. En fin. Y bien, campeona, ¿qué hay de comer? Excelente. Muero de hambre. ¿Comemos, carnal? Sí, sí, ya te alcanzo. Antes debo hablar con mi hija. De acuerdo, me iré adelantando con esas tripas que me están golpeando. Ajá, sí. En fin, escucha. Estuve pensando en lo que hablamos en la mañana, sobre qué quieres trabajar. Sabes perfectamente que no quiero que descuides la universidad. Pero sucedió algo hoy en la mañana con un alumno del 1C. Me pidieron entrenarlo a él personalmente, pero la verdad he tenido mucho trabajo estos días. El crimen ha estado al tope, así que aceptaré tu ayuda. Su nombre es Hitoshi Shinzo. Creo que ya tiene la suficiente edad para entrenar a un estudiante. Podrás dividir tu tiempo entre la universidad y Shinzo, pero sin bajar tus calificaciones. ¿He sido claro? Bien. Gracias por tu ayuda. Debes saber que su don es lavado de cerebro. Este funciona solo cuando le respondes verbalmente cualquier cosa. No es un mal estudiante. Pero de todas maneras no bajes la guardia. Y ten muy controlado tu don porque solo es un estudiante de primero. No lo vayas a asustar con tu don. Has entrenado todos estos años para eso. No me obligues a controlar tus poderes como cuando eras niña. Bien. Confiaré en que podrás con esto. De acuerdo. Entonces mañana hablaré con el director y el tutor de Shinzo. Ah, y una cosa más. No olvides que solamente el director, los maestros y Hisashi saben que eres mi hija. Pero nadie más debe saberlo. Y eso incluye a Shinzo. Si él llega a preguntar que eres de mí, ¿qué responderás? Exacto. Eres héroe profesional como yo. Que no se te olvide. Bien. Empezarás mañana. Será un horario que no perjudique tus horas de clases. Espero que hagas un buen trabajo. Confiaré en eso. Ahora vamos a comer. Hola. Eh... ¿Eres tú la chica que me recomendó el profesor Aizawa? Bien. Bien. Me alegra no haberme equivocado. Y lamento la demora. Espero no haberte hecho esperar mucho. Así que acabas de llegar. Qué bueno. Supongo que el profesor Aizawa ya te ha hablado de mí. Pero de igual manera creo correcto presentarme. Me llamo Hitoshi Shinzo. Estoy en el grupo 1C. Mi don es el lavado de cerebro. Me permite tomar el control de las mentes de las personas que me respondan. De ese modo me obedecen a lo que sea que yo ordene. Claro. Esto no se llevará a cabo si yo no quiero. A pesar del potencial de mi don siento que no es suficiente. Quiero mejorar física y mentalmente. Ser más fuerte yo para aumentar el potencial de mi don. Tienes 19 años. Háblame de ti. Espera. Tienes 19 años. Entonces eres universitaria. Vaya, no pareces de 19. La verdad creí que tenías como 22 años. Ah, perdón. Te aumenté edad. Pero eso no significa que te veas mal. En cualquier caso, tu don me parece increíble. Puedes controlar la electricidad. Es decir que si tú quieres puedes hacer que la luz de la ciudad deje de funcionar. O que las máquinas se activen sin necesidad de conectarlas. Suena impresionante y aterrador a la vez. Entonces, entre más electricidad controles, más rápido se agota tu poder. Eso es interesante. Sin embargo, eres muy joven para ser héroe profesional. Bueno, supongo que algunos son héroes profesionales antes que otros. Por cierto, desde hace rato noto que me miras un poco extraño. ¿Sucede algo? ¿Qué me parezco mucho al profesor Aizawa? Todo el mundo me dice eso. Deben ser por las ojeras. No encuentro otro parecido entre nosotros. Bueno, dime, ¿cuándo comenzaremos? Supongo que al ser universitaria tienes tiempo muy limitado. ¿Quieres que nos juntemos aquí los fines de semana? Por mí no hay problema. Solo tomaré un té. Gracias. ¿Tú también tomarás té? Ya veo. Te gustan las malteadas de este lugar. ¿Qué sabor es ese? Se ve bien. Ah, no. Está bien. Disfrútalo tú. Pues no. Nunca he probado las malteadas de aquí. De hecho, nunca antes he venido a esta cafetería. Eh, ¿segura? De acuerdo. Tomaré un poco de tu malteada ya que insistes. Vaya. Se ve muy bien. Tienes buen gusto. Bueno, sí. Quizás pida esto la próxima vez que venga. Por cierto, no recuerdo haber visto alguna vez a una persona llena de energía. Es decir, conozco a algunos chicos así, pero... Te ves tan confiada. ¿Qué? ¿Qué? No, en realidad no me molesta. Por algo el profesor Aishawa te recomendó. Además, me provocas confianza. Eso es algo bueno, ¿no? ¿Ah? ¿Qué quieres, mi número? Supongo que es cierto. Debemos mantenernos comunicados en caso de un contratiempo. En realidad no tengo muchos contactos. Supongo que tú eres popular. Pues no serás popular, pero sí tienes más contactos que yo. ¿Qué quieres, mi número? 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 Tienes una sonrisa muy brillante. Sí, es como una sonrisa muy sincera. La verdad, me gusta tu sonrisa. ¿Qué te gustaría verme sonreír? Quizás si llegas a contar un buen chiste, me animes a sonreír, aunque sea un poco. Claro, suerte con eso. En todo caso, me esforzaré en estas lecciones. Gracias por aceptar entrenarme. Será un gusto trabajar en mi don contigo. Contaré con tu ayuda. Gracias. 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 Gracias.